¿Vienen? Vale, a veces no vienen. ¿Qué cabrón? ¿No te has fijado el recursive? ¿Tiene traje de boda? Lleva el traje de boda negro. A ver si me lo pillo, macho. Espérate de mirar, este me está diciendo que cada croquet. El mío no, y no me das envidia. Deja de mirar. ¿Qué es esto que me han enviado? ¿Rápiz? ¿Qué? Sí. Ok. No sé qué me ha enviado. Creo que me ha enviado un icono de esos de chat. No sé qué ha sido, la verdad. Puede ser un icono así de repente raro. Pero ha sido uno de estos que está aquí metido. Es la que va de boda también. ¿Qué cabrón va de boda pero de boda tú? ¿Cómo doy un lock trading pagando pasta? ¿Cómo le están diciendo? Sí. Dejándote los cuartos. El dinero es importante. Joder, otro robot de estos, macho. Estos robotes son tan por culo, de tremendo. Lo de esquivar y saltar es una nueva dimensión, macho, en este juego. En el Final Star Online es como, ha hecho no sé qué ataque. Pues me lo como sin remedio. Los tres porters, los tres porters, ahhh, ya está. Espera, 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 espera. ¡Coño! Mira a nuestra vieja amiga. Sí. Y además ha salido, ha seguido dando guerra. A mí me ha salido dando guerra. ¡Cuánto tiempo! Ha salido en toda mi puta cabeza, macho. A mí ves que me ha salido así, bueno. Iba a cerrarlo, una hostia de rique, así va perfecto. Nada. No la habremos, no la hemos pasado con menos nivel. Aunque ahora tiene nivel 20 ella, pero... Que no pasa nada que tengo el Force. Y con el Force sé luchar contra esta hija de perra. Estúpida araña, macho. No, mucho tiempo sin verte. Geal, please, no te curas tú con tu estúpido... Mejor, bueno, creo que tienen un mago ellos. De todas formas, en este terreno tan escarpado, el mago no puede estar curando, eh. Aunque tú deberías... Le hago 690 y 700 y... Bueno, ese 378 me ha llevado la contraria, pero... Le llevo haciendo 600 y 700 todo el rato. No, 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 no. Me las he comido todas. ¿Quién quiere un D-Band de forma aleatoria? Ya... Ahora nos vendría bien la invocación del mago, ¿sabes? Sí, es cierto. A lo mejor la cargamos. Porque el jefe es más fácil, o sea... El jefe de este mundo es más fácil que la araña cojonera esta. Te lo digo ya, es muy muy fácil. Así que sabes mantenerte alejado. Aunque ahora le estamos quitando una exageración a este bicho. Sí, la verdad es que le metemos de 600 pa'lante. Mira, alguien ha muerto, o sea... Allí en esta la acaban de resucitar. ¡Hala! Qué ostión. Ya te estoy dando solo en el... La tormenta de arena no ayuda nada. No, pero nada. No, además... ¿Por qué tiene que ser en mis 5, 8 o que fallo? Solo intuyo, macho, donde estoy pegando. Uno de tres, ¿sabes? Además de matar a la araña hay que matar otras tres cosas. Bueno, las otras tres cosas ya se morirán. Lo importante es la araña. Sí, lo que pasa es que no las veo. Con lo cual... No, ya saldrán. ¡Au, au! Tengo la invocación del mag. Porque una roboto ese, que no está mal. No te vayas a la otra punta, cabrona. ¡Ay! Se va a ir a por mí. Nada, mi invocación no va a hacer nada. Pues se ha pirado a tomar por el culo. Ah, ya tenías la invocación. Es que he cobrado como una guarra. Buah, buah. Aquí no me está dando nada, la verdad. Yo tampoco me se está fijando especialmente en mí, pero... Ya va a estar como cuando ha salido. Ah, ellos tienen que hacerse no sé cuántos minutos, seguramente. Pero si dicen, ah, timer, así no nos lo vamos a hacer. Tendrán que, estarán para desbloquear el acceso a la tundra, seguro. Y tienen que hacerse esta misión en no sé cuánto tiempo. Y van a fracasar. Ya, pero la experiencia, ¿quién le dice que no? ¿Rockbear? ¿Qué idioma hablan, no? Aquí está el otro. Este es otro robot. Freaky, curate. Freaky, curate, que me da tu vida. Joder. No la ha visto. Uf, qué coño me ha matado eso. Me ha curado el mag. Madre mía, ya sabía yo que... Yo te revivo, te revivo. La estoy tirando, no te veo, pero como me sale lo de tirar, te lo tiro. Sí, ya. He revivido. No sé qué coño me mató. ¡Oh dios! ¡Luz! Por fin se ha pasado la tormenta de mierda. Eh, pues aquí había otro alguien muerto. Estaban resucitando. Dejale. Eh, eh, eh. Una cosa roja. Un drop rojo. ¡Hostia! No, no, no. Los drops rojos son cajas raras. Este va a ser un puto objeto raro cabrón, eh. En el desierto va a ser un objeto de la hostia, chaval. Pero si te va a costar su buen dinero desbloquearlo, eh. Ah, que tienes que desbloquearlo por dinero. Tienes que ir a la tienda donde se suben... No. Sí, a la tienda donde se mejoran los objetos. También te sirven para ver, o sea, para los raros. Esos son los techers que se llaman. Vale, vale, vale. Tienes que... Sí, a mí la espada pistola que tengo. Esta de aquí. Me salió así. Y tiene... Me salió... Le puse... Puedes elegir el elemento, que es lo bueno. Lo que pasa es que eso es el porcentaje regular. Y... 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 Y sale siempre con alguna habilidad especial, me parece. De estas típicas de más ataque o... También has cobrado bien. Sí, sí, sí. Me ha inflado. Es que cuando la daña te ha infla, te infla bien. O sea... Sí, sí. El ataque más cabrón es el de tirar muchas cosas. No hay término medio. Sí. Ese es que si te pilla... O sea, vale. Se puede saltar, pero... Si te comes el primero, te matas sin duda. O sea... O sea... Cobras que da gusto. No te caes hasta que ya nos cobro bastante. Ah, vamos araña. Muerte de una puta a ver. Sí, ya se podía morir, macho. Sí, sí, sí. A todo esto ya tengo enterrado... Una cuarta parte del level 19. Ya está. Cuarta tontería. Se ha muerto. Ah, me parece que he visto el otro bicho que hay que matar. Es un robot de estos. Sí, sí, sí. El robot ya lo he visto. ¿Dónde coño? Ah, joder. Me he pasado sin verlo. Cosas buenas, cosas buenas. Pues no. Meseta y poco más. Ah, ah, ah. Me ha abrazado. No. Que hay tantísima meseta. Si el tío se resucita y justo lo matan. Así pues no mueras. Solución es fácil. Vamos. Ahí. A ver qué hay por ahí. Ah, mierda. Creía que estaban las tres piezas en el suelo. Coge, 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 coge. Hemos cumplido ya la misión. Mientras yo cogía meseta. Me parece óptimo. Eran dos robots de los tochos, macho, y el... Y la araña, tío. Qué guardada. Y no hemos desblocado nada de este mapa. Tenemos que ir avanzando. Quedan diez... Bueno, diez minutos o algo más. Pero bueno. Ah, sí. Vamos. Sí, a tiempo. Algo más, sí. Tanto hay que subir la velocidad en otras cosas. Pero vamos, hay que terminar esto. Sí, esta misión hay que terminarla, que esta es buena. Eso me dice... Tu mag. ¿Cuánto, hombre? ¿Te paras para darle de comer al mag? Qué noob. Hostia, un cane de doscientos. Interesante. Cane de doscientos. Antes me tocó uno de ciento ochenta, macho. A mí. Tengo uno de ciento ochenta, ciento ochenta y tres. ¿Se lo ha dado de comer al mag? Y el mag ahí abajo. Hostia, ¿se lo puedo dar de comer? ¿Cuatro estrellas? Claro que sí. Sube mucho, magia. Qué cabrón. Normalmente de cuatro estrellas, ¿ya no te lo dejan dárselos de comer a los mags? ¿O era de más? ¿Ya no puedes? No, a lo mejor con cuatro estrellas, sí. A lo mejor era con siete, con la primera roja. Cuando ya no te dejaban dárselos de comer. Joder, hay que darle cosas rojas al mag y a esa. Ya, pero... Es que tenía... Era... Era la espada pistola. Uy, va, la que estoy usando, que la tenía repetía. Digo, ah, pues para venderla, se la doy al mag que le subiera un cojón. Pues no, de roja ya no te dejan dárselas de comer a los mags. Es una putada, pero subiría un huevo. Bueno, luego de aquí también los objetos super chetos serán los... Luego se han expuesto, me parece, me parece, que han hecho una cosa de puta madre en este juego. Es que... ¡Oh Dios! ¡Freaky, mata todo lo que veas! ¿Sí? ¡Ahí estoy! Mata todo lo que veas. Están aquí además, o sea, han salido aquí creo. El spawn es aquí. Lástima que no haya más gente, porque la otra vez moló porque... Sí, yo tenía ocho. No, yo estábamos, creo que estábamos los doce y casi todos tenían lo del icono este, ¿sabes? De lo de hablar con dibujos. Sí. Lo del Sakai diciendo así a PS Burst. En el PS Burst, mientras nos estamos inflando a matar, hacía a PS Burst, PS Burst. Y luego se volvió Cross Burst y la gente hacía a Cross Burst. Pero es que fue una inflada. Varios minutos saliendo enemigos sin parar. 1500. Muriéndose como si fueran mantequilla, macho. Y soltando objetos. ¿Por qué? No, 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 no. El PS Burst se pierde si cambias de zona, freaky. Entonces. Voy a buscar enemigos. Estoy buscando enemigos. Estúpida trampa. Ya, pero a lo mejor los otros tienen enemigos y se los van a hacer ellos. Mira, por ahí veo números. Sí, 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 sí. Los números los veo. Pero estoy ahí. ¡Aaah! Ya llegaré. Al cero. ¡Eh! Mira, ha llegado. ¡Yohuu! He llegado para finalizarlo. No ha salido PS Burst, nene. Hemos fallado. Es que no teníamos nada enemigos, macho. Es que eso es cuando... Creo que va por enemigos que matas. Es que no me queda claro todavía cómo funciona el PS Burst. Creo que es cuando va a hacer muchos mates. Pero... Cuando llegas a cierta cantidad, entonces ese Burst se convierte ahí en PS Burst. Y te empiezan a hacer enemigos infinitos. Vas matando, matando. Si matas suficientes, pues... Cross Burst y... Y luego, pues más uno, más dos. Yo llegué a hacer más uno. Que éramos 12, tío. Hice más uno, yo también. Era Hunter y casi no toque a los enemigos. Si hubiera sido Force, tiraba cosas en área y ya. Toma por culo, macho. A ver con las trampicas... Ha caído la misma trampa aquello. Si, pero he saltado y he escapado. Vale. Ahí va. Se me ha ido. He dicho antes de tiempo. Y a esta trampa cae en nada. Vamos a la siguiente zona, entonces. Una lástima, macho. Me hubiera molado ver un PS Burst con bastantes personas. Los Burst es que salían parda. Empiezan a salir enemigos normales sin parar y eso es objetos. Tuve que guardar... Tuve que guardar todos los que tenía en el inventario y decir, venga, inflarme a coger. Así sin parar, a cholón. Sí, sí, sí. Fue exagerado. Ah, es el jefe. O sea, no sé por qué te curo si ya te curas tú solo. Este le afecta al fuego. Espera, 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 que voy a cambiarme de armas. Bueno, yo lo que voy a hacer es, a lo mejor, hacerme hueco y esas cosas. ¿Cuántos objetos tengo? 38. Yo tengo hueco. Dime cuando estés listo que vamos a ser el jefe ya. Voy, 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 voy. Seguro que me dejen por lo menos. Pues lo tienes la invocación. Yo a mí me queda más de la mitad, así que no lo voy a poder hacer. Sí, sí. Lo he gastado antes con él este. ¡Saludos bilingüe! Por lo menos huecos. Eh... Estamos jugando... Bueno, no sé si lo conocerás. Eh... Final Star Online 2 en japonés. Estoy con un colega mío. Eh... Que somos muchos de jugar las cosas antes de que salgan en otros sitios. Y... Bueno, llevamos ya bastante. Estamos en el tercer mundo. Bueno, este es uno de los jefes. De hecho, Friggy, como somos dos, seguramente haya salido dos. Sí, ahí está. ¿Han salido dos? Sí. Perfecto, bien. Dos es mejor. Este jefe no es nada difícil. O sea que... No lo podemos... No lo podemos banear. Ay... No te acerques tan rápido mientras te disparan a tus colegas, eh. Ah, el original de Dreamcast. Yo al de... Bueno, de Dreamcast lo jugué más en GameCube. El Phantastar Online original lo he jugado... Mmm... Buah... Todas las horas que quieras. Ay... Es el juego que más... Que más he jugado yo, el Phantastar Online. Y... El 2, pues evidentemente no me puedo esperar a que salga en América. Que no está ni anunciado. Ni en Europa. Eh... Freaky, el jefe este solo tiene un movimiento así medio cabrón. Que es cuando... Se pone a hacer como... El de... Star Wars. El... El bicho este que te come. Ah, así. Cuando el barco ese pirata así súper falso en el desierto. Pues es una especie... Cuando se pone así, hay un momento que te va como a atraer. Intenta escapar porque si te pilla con las... Con las fauces, te quita casi toda la vida. Pero... Creo que no te mata... A mí no me mata de una y soy force. Así que... No debería... No debería matarte de una. Aunque bueno, quién sabe. Cuidado, Freaky. Eh... Opiniones del Phantastar Online. A mí me gusta bastante. Eh... Es bastante centrado en la acción. Eh, Freaky, Freaky, Freaky. Corre, corre, corre. Ya, ya, estoy corriendo ahora. Nah, pues había un pasaponte de... Eh... Eh... Es bastante... Ah, me gusta que el sistema de combate es así bueno. Y es free to play. Pero... Tiene opciones, ya lo he dicho algunas veces. Eh... Si quieres ciertas cosas como intercambiar con otras personas o algo así, tienes que pagar... Eh... Cierto tiempo de... Suscripción. Y... Me parece un poco caro, pero se puede jugar free to play. Estoy jugando free to play, no pienso pagar absolutamente nada. Eh... Mientras esté en japonés, quiero decir. Ya veremos si cuando lo saquen en América y en Europa pagaré algo. Y se puede jugar perfectamente. Si es más razonable. Podría. Eh... Estoy muy cerca. Menos mal... Menos mal que mi... Menos mal que mi esquive está chetao. Noooo. Oye, Evangeline. Tengo toda la vida, a ver cuánto me deja. Oye, ¿por qué estamos oyendo? Au, Freaky, te ha pillado. Te cura. Ah, va a dejar el 103. Un poco más de mitad de la vida. Oye, ¿por qué podemos oír a los del otro grupo con los equipos? Es que estábamos antes. Esta zona no es multiparty, ¿no? No. ¿Están hablando de alguna forma que hablan con todo el lobby o algo así? Es que no sé cómo están en Japo. Oh, oh, oh. Se ha petado el chat. No, el chat, el chat. No, pero no estás viendo que están hablando, where are you, no sé qué, la gente. Quiero. ¿No te están saliendo en el Fantasy? Pues me hablarán solo a mí de alguna forma, no lo entiendo. Ah, el 77 me parece que no, pero eso, bueno, está mal de lo que parece. Está mal de igual. Creo que el live stream se está petando, eh. Mi live stream creo que está dando lagazos, sin duda, sin duda, está dando lagazos. Ah, pues ahora mismo no me puede solucionarlo. ¿Queda bueno solo ya? No, 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 quedan los dos. Parece que como está la mitad del tiempo bajo tierra, macho. Y para saber dónde sale. Ah, solucionate, 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 solucionate. Creo que ya va bien. Funcionó. No, se está perdiendo más. Nada. Va laggeado, va laggeado, va laggeado. No, 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 aún no hemos matado a ninguno, eh. Creo. Freaky, tengo la invocación. Pensaba que no me la iban a dar, pero... ¿Dónde estás? ¿Podemos hacer la invocación conjunta? Ah, vale. ¿Dónde estás? Empieza a tirarle y yo me acoplo, pero mantelo pulsado. Ya, ya. ¡Oh, Dios! ¡Qué mala idea! Tírala, 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 tírala. Eso es. Es que justo ha salido por aquí y... ¡Buah! Si no ha sido buena idea. ¡Hostias! Este va a cobrar, que da gusto. Creo que la parte de atrás se le puede romper y le quitamos más. ¿Va algo mejor? Intentaré... ¿Puedo pararlo un momento en live stream? Si encuentro una esquina en la que ponerme que no me maten. O siguiéndolo. Y reanudarlo. Darme... Dos segundos. Cuando oigáis esto... Me pondré aquí en los cactus. Actualizar, porque va a volver el live stream. Un segundo nada más. No, 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 no. Evidentemente tenía que salir el enemigo encima mío. Eh, putada. Ya está, ya está. No, no me ha hecho una mierda. Me ha sacado simplemente una de las garras. Tienes los dos allí, ¿sabes? No, no, no. Ya estoy, ya estoy. Y solo me ha sacado una de las garras estas. A ver si ahora va mejor el live stream. Esperemos que sí. No sé qué ha podido pasar, pero ahora debería ir. Eh... ¡Ah, no! No, ve, me ha cogido. Este es el ataque que no es bueno que te coja. ¡Ah, Dios! Se te oye un poco mal. Y además me está por ahí... ¡Se me oye mal! ¡No, eso nada! ¡Guau! ¿Ves? A mí casi me mata, pero porque soy la clase más débil, digamos, defensivamente. Pero bueno, vamos a cargarnos a estos. Que imagino que... ¡Ah, Dios! Nunca dominé. Fue el chat este que tú escojas para hablar con todo el mundo. Es que no sé si... Es que sigue estando en japonés. No sé si... ¡No! ¡Friki! ¡Guau! ¡Friki! ¡Te has caído! ¡Friki! ¡Ah, buen! ¿Tú me oyes? ¡Ah! ¡Para el live stream un segundo! ¿Tú me oyes, nene? No me está oyendo. Y... Menos mal que me iba a mí mal. Me iba a mí mal, de hecho. Pero ahora le va mal a él. El caso es que... Él no me oye. Yo creo que... De todas formas... A lo mejor puede ser alguna cosa de su micrófono nuevo o algo. Así que se le lía. Bueno, nuevo. Que tiene un micrófono que se le jodió el micrófono y tiene que usar uno viejo. Y unos auriculares viejos. Y... Y yo qué sé. Creo que le fallan. No puedo darle, jefe. ¡Mierda! ¿Me oyes? Oye. Pero el caso es que tiene lag seguro porque la ha sacado de la partida. Bueno, pues nada. Estoy solo pero de repente se va a oír... Buf. Se va a oír al friki hablando. Solo. Oye, por favor, te veo parado totalmente. ¡No! ¡Mierda! Me he caído totalmente. Se ha dado cuenta ahora. Sí. ¡No pasa nada! ¡No! Estoy pegando los palizamientos. Está quietísimo. Ve a los enemigos quietos. ¡Qué hijo de puta! Eso no vale. No, pero si los ve quietos lo va... Puede que le dé un error en el juego y se le va a caer. El error 609 me parece que es además en este juego. Lo sé porque me ha pasado muchas veces que se me desconecta. Eso sí. Ahora que estoy yo solo contra dos me las voy a ver. Pero bueno. Como puedo esquivar bien. A ver qué ocurre en el chat que ahora mismo no leo o no sé leer. Eso, 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 eso. Se lo he caído pero es como si... Sigue sin oírme pero podemos oírle a él. Es curioso. Las maravillas de la tecnología, ¿sabes? Madre mía, para matar yo a los dos solo... O sea, puedo hacerlo pero va a tener que ser cancineando. ¿Te estoy hablando? Oye. No, sí, sí que... Es que me da igual. Si no puedo hablarle al friki. Muy desconcertante. Si estoy hablando, ¿no? Sí, sí que estás hablando pero... No me comas. Esperemos que no diga nada políticamente incorrecto. Creo que se ha desconectado del todo ya, eh. Porque no se le oye. Oye, ¿podríais moriros? Es que claro, como no distingo... Lo malo que tiene este jefe es que se mete debajo de tierra para todo. No distingo. No distingo a cuáles le he quitado vida ya y a cuál no. Y la gente esa sigue hablándome de alguna forma. Aunque no estemos juntos. Estábamos juntos antes. No lo comprendo. No. No. Para de grabar y todo. O sea, su vídeo va a ser... De repente acabó. A ver. Creo que... Voy a probar una cosa. Voy a tener que apartarme. Voy a ver si puedo volver a hablar... A meter al friki. Claro que la partida ya no se va a poder meter porque tiene el jefe. Pero vamos a ver si no me matan. Un momentico. A ver si puedo... Vale, 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 vale. A ver si puedo hacer que el friki... Se vuelva... Aunque se hable. No sé. Porque ahora sí que se... ¡Ey! Me he cargado uno de los dos. Por fin. Ah, Dios. Está demasiado fuerte esto. No me lo coge. Yo creo que sigue desconectado. Creo que sigue petado. Pues vaya... Mierda. Eh, 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 eh. Ah, joder. Esto no puede ser. Esto no puede seguir así. A ver, espérate. Esto no lleva a ningún lado. Me ha comió. Me ha comió. Me ha comió. No, no, no. Solo me había agarrado. Uh. Joder. Menos mal que no me quita demasiado. He intentado llamar al friki otra vez, pero no ha habido... No ha habido forma. Yo creo que se ha desconectado. Le ha tenido que pasar algo con internet. Es una putada. Sobre todo cuando iba a matar al jefe este por primera vez. Que tampoco está de más. Que le desbloquean la siguiente misión. Botón equivocado. De todas formas, tendremos que jugar algo sin grabarlo para desbloquear más misiones. A ver. ¿Cómo consigo el mag? El mag se consigue... Eh... Eh... Espérate. Voy a terminar esta misión y te lo voy a explicar porque va a ser más fácil de entender si te muestro el NPC que te da la misión que hay que hacer. Eh... Es... Si de todas formas sabes la que hay con el pelo blanco... En... Al lado de donde te dan las misiones... Al lado de donde entras a las partidas hay una tía con el... Un NPC con el pelo blanco. Esa es la que te lo da. A ver. Atácale, mag. Luego te doy de comer. Ah, no. Que no se mueva de sitio. ¿Dónde está? ¿Dónde coño? Ah, aquí. Joder. Estoy por meterme cuerpo a cuerpo con él. A ver qué pasa. Joder. Quiere hacer... Está intentando hacerlo de la cogida todo el rato. Ahora va a estar un rato así cancineando. Tengo que ir de lejos. A ver si ahora... Ne. No le quito nada. A ver... Tienes el... Tienes el... Eh... A ver... El parche en inglés... Había un parche en la beta cerrada, pero... Pero no ha salido todavía. Y... El caso es que... Había un equipo... Ah, no. De eso nada. De eso nada. El equipo, digamos, o la gente que hackeó el juego hizo el parche en inglés con la beta cerrada... Está intentándolo, pero han debido cambiar algo en la codificación del juego o algo... Y... Lo intenté... O sea... Voy mirando casi todos los días a ver si sale el parche en inglés, pero no hay forma. El parche en inglés de todas formas sólo traduce los menús, no traduce los diálogos. O sea que la historia seguiremos sin enterarnos de ella, pero... Pero... Muchos diálogos... Cuando subí vídeos de la beta cerrada se veía... O sea, estaban casi todos los menús en inglés. Incluso algunas de las misiones ya hasta te ponían los requisitos en inglés. Pero en cuanto salió la beta abierta y el juego... Nada. Y sí, parece una cucaracha gigante. Es que es una cucaracha. Yo es que la llamo cucaracha. Está el Robbear del Forest, la lagartija del... 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 Perfecto. Ahora... Dejadme ver qué ha ocurrido con el friki. Se... Está desconectado directamente. Se le ha caído del todo. Creo que su conexión... Las 8 de la tarde. Normalmente se le corta a las 7. Eh... Bueno... Ah, espera. La pregunta que me habéis hecho antes. Eh... Lo de cómo se consigue el MAG. Es una misión que te da... Bueno... Voy a mostrar al NPC que te da la misión porque es el más importante de todos. Eh... Esta NPC te da todas las importantes. A ver si lo veo. Este de aquí... Eh... La... Cuando carga la textura. Esta, con el pelo blanco. O sea, la que tiene así como... Traje negro de... No sé. Parece una azafata de avión. Y... Pelo blanco. Eh... Todas estas misiones son importantes. Estas misiones te dan las misiones... Eh... Pues las free forest, free caves, free desert. O sea, las misiones buenas de cada una de las zonas. Te desbloquea el acceso a las siguientes zonas. Y te da el MAG. El MAG te lo da cuando llegas a nivel 5. Te da una nueva misión. Se la hablas. Y esa misión es matar... O sea, conseguir 10 objetos amarillos de los que te tiran los perros rojos. Voy a enseñar una misión en la que aparezcan. Estos de aquí. Estos que se ven... Puedo usar el ratón. Estos. Tienes que matar unos cuantos. Y... Tienes que conseguir 10 objetos de los que dropean. De los que sueltan. Pero claro, no siempre los sueltan. Tienes que ir haciendo unas cuantas misiones... Eh... Unas cuantas misiones de las que aparezcan perros de estos. En esta misión, en la siguiente... Y en la... Y en esta, de nivel 7, te salen bastantes. ¿Ves? Salen aquí como enemigo normal. O sea, que aquí van a salir bastantes. Aquí van a salir al final de la misión. Como mini jefe. Aunque son enemigos normales. Pero un poquillo más duros. Y... Eso es... Y así te lo dan. Consigues 10. Te saldrá algún mensaje. Cuando termines la partida seguramente... El NPC te hable así en un recuadrito de esos. Y... Y... Y ya tendrás la misión cumplida. Vuelves a hablar con ella. Le das la misión. Y te dará a cambio el mag. Y el mag pues le voy a dar de comer. Por cierto que tendrá hambre. Que armas tengo que sean malas. Esta y esta. Vale. Estoy en el bloque 23. Servidor número 2, bloque 23. Ahora han cambiado... Por cierto, no lo he mostrado. Han cambiado en el juego completo. Han cambiado el sistema de los bloques. Ahora han puesto descripción. Supongo que estos primeros sean en juego libre o algo así. Esto pone japonés, no sé. Y los bloques ahora van por... Como por nivel. Como para que la gente sepa más donde meterse. Eh... Depende del nivel en el que estés. O sea, yo con nivel 18 debería meterme pues en estos del 10 al 19. Pero... Lo que pasa es que la comunidad inglesa... En la beta abierta se metía en los servidores del 20 al 22. Incluso el 23 a veces estaban todos llenos. Ahora estos son servidores del 30 al 40. Así que no sé exactamente a dónde se ha ido la comunidad inglesa. Pero supuse... Me he metido en el 23 y encontré unos cuantos ingleses. Así que supongo que se habrán ido a los siguientes. A los siguientes bloques para encontrarse los ingleses. O sea, aquí la gente habla en inglés. Casi toda mía. Fíjate, todos tienen nombres ingleses. Salvo unos cuantos. Pero que yo creo que se han pirado... Luego lo tendré que mirar en los foros y confirmarlo. Pero yo creo que se han pirado al bloque 23 y siguientes. O a lo mejor siguen en los mismos. Aunque los niveles no coincidan. Aunque habrá gente que sí. Pero bueno. Creo que por hoy vamos a cortar. Que además el friki ya ni está. Se ha caído. Y además se tenía que ir a cenar. Y ya son las 8. Mañana seguramente haga un live stream que no suba YouTube. Ah mira, Gongoro. Para, para. Te he visto. Todos son robots. No falla. Espérate, que me tengo que acordar cómo se mandaban invitaciones de amigos. Tercera opción. No, esto es enviarte fun. Pues fun. La opción está después de la que está en negro. No sé. Espérate, que no recuerdo. Si te sale alguna cosa en la interfaz, intenta darle. Que no recuerdo cómo se enviaban mensajes de amigo. O sea, cómo se enviaban invitaciones de amigo. Para encontrarnos si no estoy en live stream y esas cosas. Esta opción. No, esto veo tu carta. Madre mía, me tengo que acordar. Creo que era una de las últimas. Espérate. La última. No, esto es imitar. Esta de aquí. Ah. Eh. No, esto es ir hacia donde tú estás. Que como ya estaba en el mismo sitio no he hecho nada. Probando opciones en japonés al azar. ¿Te la he enviado o me la has enviado tú? No, te he enviado. No, esto es imitar a la partida. No, esto. No, tú me has invitado a la partida, pero esto no es. Eh. La invitación de amigo es otra cosa. Dejadme intentar descubrirlo a ver si me acuerdo. Esta opción. No, esto es mirar las cosas que tienes equipadas. Esta de aquí. No sé. Puede que te haya enviado ya la petición de amigo. Mira a ver si te ha llegado. Pero bueno, sí. Estamos terminando ya. Estamos cortando. ¿Y para qué nivel es? Es a partir de nivel 5. Si no lo he dicho. ¿Te he enviado la invitación de amigo? Déjame comprobar. Me parece como que te la he enviado, pero no la has aceptado. Para aceptar las invitaciones de amigo. Tienes que irte a la tercera opción en el menú de pausa. Digamos. En el menú de escape. Tercera. El tercer icono. Que son como dos personas hablando. Primera opción del submenú que se abre. Y ahí te aparecerán. Te aparecerá mi nombre. Supongo que si le das. Le das. Y te aparecerá la primera opción. Le das. A mí me aparecen dos porque le he enviado yo la invitación. O sea. Falta confirmarme la invitación. Ahora la has aceptado. No. No, no. No la has aceptado todavía. O sí. No. Creo que no la has aceptado. Le has dado donde te he dicho que le dieras. Tercer icono. Primera opción del submenú. Darle a donde aparezca mi nombre. Con la tecla izquierda del ratón. Y la primera opción que salga en el submenú ese. Debería ser así. Creo recordar. Bueno. Voy a cortar. Voy a cortar el live stream. Bueno. Voy a cortar lo que voy a grabar para YouTube. El live stream seguirá. Me despido aquí. Y ya subiré algún otro vídeo de este juego algún otro día. No puedo asegurar cuándo. Pero irán subiéndose más o menos regularmente. Nos vemos entonces. Y hasta luego. No tengo nada más que decir. Adiós.